La fiebre de los autocines, que viene expandiéndose en las últimas semanas por Brasil, llega hasta Sao Paulo, la ciudad más golpeada por el coronavirus en esa nación. El Memorial de América Latina, ubicado en el centro de dicha ciudad, fue el lugar elegido para recibir un centenar de automóviles, y los cinéfilos que se muestran felices por volver a estar al frente de la pantalla grande, tras el cierre de los cinemas tradicionales. Creo que es una oportunidad óptima para tener un alivio, es una opción de entretenimiento fuera de lo común, y para nosotros, que somos unos enamorados del cine, es casi como una nueva experiencia, una oportunidad para vivir ese tiempo otra vez. En estos autocines, los espectadores podrán apreciar éxitos y clásicos como Apocalypse Now. Dentro de las próximas semanas, se abrirán nuevos lugares en otros puntos de la ciudad. La semana anterior, Río de Janeiro ya había estrenado esta nueva alternativa de entretenimiento en tiempos de cuarentena.